Bueno, y llegamos a la tercera parte de esta práctica, donde vamos a estar viendo fotografía a contraluz y vamos a estar viendo también un poco de lo que es la luz ambiente y la luz reflejada. Y como te decía al principio del curso, la luz hace a la fotografía, pero dependiendo de nuestro conocimiento sobre el tema, puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Por eso es importante conocer la luz y conocer nuestra cámara. Y como siempre, saber qué fotografía queremos lograr para actuar en consecuencia. Por ejemplo, estas dos fotos, el sol está jugando a nuestro favor. En estas dos fotos, la luz de fondo, lo que vamos a llamar contraluz, nos está jugando en contra. Entonces, en este caso, te quiero hablar sobre luz ambiente y luz reflejada. La luz ambiente va a ser la luz presente en la escena que vamos a estar fotografiando. Y la luz reflejada va a ser la luz que impacta a la persona o el objeto que vamos a fotografiar. A veces, estas luces pueden coincidir, pero hay veces que no. Y ahí es donde surgen los problemas, principalmente en las situaciones de contraluz. Por ejemplo, esta foto de la izquierda, la luz ambiente y la luz reflejada coinciden. Digamos, es un día luminoso y a la persona le está también dando el sol directo. En este caso, no hay como complicaciones. En la foto de la derecha, sí hay una gran diferencia. La luz ambiente es de un día soleado, se puede ver el sol detrás. En cambio, la luz reflejada, a ella no le está llegando nada de luz. Ella está en la sombra. Y en este caso, no coinciden. Pero bueno, por suerte, todo tiene solución. Habíamos dicho, esto es contraluz. Lo que vamos a tener que hacer es medir la luz sobre la persona o el objeto que querramos fotografiar. Y vamos a evitar guiarnos por la luz ambiente. Por ejemplo, volviendo a la fotografía que estábamos viendo en el ejemplo, si nos guiáramos por la luz ambiente, diríamos que es un F16, que es un día soleado. Y de hecho, si usan sus cámaras en formato automático, seguramente haga esa medición su máquina. Por eso es que a veces es importante saber cuándo usarla en automático, cuándo usarla en manual. Sin embargo, si midiéramos la luz en ella, en la persona, vamos a saber que tenemos que usar contraluz, porque está en la sombra. Entonces, podemos pasar al ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un retrato a contraluz. Por ejemplo, la foto obviamente terminó saliendo bien, pero en la situación en la que estábamos, era una habitación y de la ventana ingresaba bastante luz. Si yo lo hubiera hecho en automático, no hubiera quedado de la manera en la que quedó. Lo que hice fue enfocarme en la luz que se reflejaba en la persona. Entonces, arrancando de nuevo por el Sani 16, apertura 16, ISO 100, velocidad 125. Vamos a, lo único que vamos a hacer es modificar a contraluz, que es lo que estamos necesitando. Una vez que hacemos este cambio, listo, ya está. Es lo único que necesitamos para que una foto a contraluz nos salga correctamente. Y sé que suena simple, pero lo complicado en estas situaciones es saber identificarlas. Porque nuestro ojo humano es el mejor lente que puede haber. Y compensa constantemente las luces y sombras de una situación. Entonces, lo que a vos te puede parecer bien iluminado, en la fotografía puede terminar siendo otra cosa. Y entonces vuelvo a estos ejemplos que habíamos visto al principio, ¿no? Obviamente, en estas dos situaciones, yo a las personas las veía bien iluminadas. Pero no tuve en cuenta que había una fuente de luz bastante importante en el fondo. Y me debería haber concentrado más en la luz reflejada que en la luz ambiente. Y acá hay unos ejemplos de bien sacados. Prestar atención antes de sacar la foto, en el caso de la fotografía analógica, realmente va a hacerte ahorrar mucha plata. Y principalmente que no te vas a quedar sin esa foto que querías sacar. Porque en lo analógico no hay vuelta atrás y no hay repeticiones. Espero que te haya servido la explicación. Y no dudes en contactarme. Y principalmente en salir y probar todo lo que estamos viendo.